¿No es cierto? Ya está tanizada, ya le hemos colado. Esta es la albúmina, ¿ven? Viene en esta presentación, es un polvo. Y contiene el color amarillito, porque es como azúcar. Le puedo poner así porque él ya está grabando, mirá. No, eso no creo que no. ¿Ves? En repostería. Está en repostería. Sí, solo en sitio de repostería. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, yo tengo que agregárselo ahora al azúcar. ¿Todo? Sí. No, todo. Miren, ahí dice cucharadas, corrijan, son tres cucharaditas, o sea, la de cinco. La de cinco, que es el 15. Vendrían a ser 15 gramos. ¿Vale? Si dice cucharadas. Sí, ahí hay que corregir. Y es cucharaditas. Son cucharaditas. Entonces, aquí yo le voy a agregar una. El de cinco, ¿no? Sí. Eso es 100 gramos. 10, 3. Sería 10. 15, exacto. Ya, 15 gramos. ¿Vale? Entonces, esto, uh, lo vende para mucho. Porque, además, esto sale para un montón. Entonces, esto, esto es buenísimo. Yo creo que vence. Sí, normalmente viene vencimiento después de dos años. No tiene, dice eso ahora. No, justo tenía dos, pero siempre pido, chicas. No se preocupen que eso yo voy a tener siempre. Porque solo va a tener que guardar cosas de la tarde. No, es que tenía dos. Tenía dos, nada más. Pero ya he pedido bastantes para tener. ¿Vale? Entonces, miren, lo estoy mezclando bien. Que se integre bien con el resto del azúcar. ¿Vale? Luego, vemos en el papel que nos pone ácido cítrico. Agua más ácido cítrico. ¿Qué es eso? ¿Qué es el ácido cítrico? Este polvito. Este polvo es un conservante. ¿Vale? Esto lo pueden usar no solamente para la glasa. Si hacen mermelada en casa y quieren que le dure más, porque la mermelada casera a veces no dura mucho, ¿no? Porque se puede estroquear. Le echan una cucharita de esto y ya es un conservante. Además, que le da un toque ácido, por algo se llama ácido cítrico, le da conservantes a la mermelada o a cualquier compota. Cosas que quieren hacer, le pueden echar esto y es un conservante para que dure más. ¿Ya? Entonces, en el agua que yo tengo acá, ¿cuánto de agua? En 250 de agua. Este biberón marca 250. Yo ya he usado en la mañana un poco, por eso tengo menos ahora. En 250 de agua, le echamos una cucharita, o sea, la de 5. De 5 de ácido cítrico. De ácido cítrico. Yo no se lo voy a echar porque en la mañana ya se lo eché. Se lo echo acá, lo muevo y ya lo tengo. Esta agua ya tiene el ácido cítrico aquí. ¿Vale? Vale. Que me ha sobrado de la mañana, entonces no voy a preparar otro. ¿Cuánto de agua? ¿6 cucharadas? No, no se me confunde. 250 gramos. Para, claro, para esto voy a usar 6 cucharadas. Pero para preparar el ácido cítrico, en 250, le echo una cucharada. 5 gramos. 5 gramos. ¿Cuánto me dura? Mucho, porque es un conservante. Esto lo metes a la nevera y lo puedes tener ahí. Sí, pero en nevera. Ajá, ¿y qué pasa si mi bebé me toma eso? Ah, no, pues. Esto es agua con un conservante. Daño no le va a hacer, pero claro, un poquito. Pero si se toma, yo no sé qué le puedo pasar. Tú ahí, ponlo lo más arriba que puedas para que no se lo tome. No, ponen no tomate. Claro, le pones una calavera a eso. Una calavera porque es no. Para que vea que no puede coger. Ya, entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo el ácido cítrico, que es un conservante, y además sabor el mejor de la glasa, porque la glasa tiene sabor a huevo. Entonces, para quitarle el sabor, siempre tenemos que añadirle un saborcito. Este ya tiene el sabor ácido. Entonces, con esto yo ya estoy ayudando a quitar el sabor de huevo. Pero también, además de esto, le puedo agregar sabor a frambuesa, a mora, a lo que yo quiera. Ah, se puede agregar. Se puede agregar, ¿ya? Pero si no tengo el ácido cítrico y quiero darle un toque ácido, aunque no le agregue el conservante, le puedo echar a la 250 de agua unas gotas de limón. Eso es la gota. ¿Vale? Y con eso ya tengo para el toque acidito. Lo que no estoy agregándole es conservante. Agregando esto, esta glasa nos puede durar fácilmente hasta 15 días. Ok. Con el ácido cítrico. Si no le he hecho el ácido cítrico y solamente la gota de limón, 12 días, ¿no? Ya, entonces el ácido cítrico ayuda a que se mantenga. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya como tengo todo esto aquí mezclado, voy a meter todo directamente en la batidora. Ya que hay mucha azúcar ahí. Y, eh... ¿Esto que estamos haciendo es para la tarta o para galletas? No, para tarta nunca sirve, ¿eh? Es para delinear. No es para galletas. Para galletas se hace igual, pero hay que echarle más agua. ¿Pero qué delineamos? Todo lo que vamos a hacer ahora, o para delinear el borde de la galleta, los encajes... No se utilizan como, por ejemplo, las tortas esas de bodas y... Y llevan como alinear así como... ¿Cuál es el borde de la galleta? ¿Eso es para tarta o para galletas? Ah, ¿a eso te refieres a tarta o así? Para decorar. Lo que no sirve es para forrar eso. No, no, no. Ya hay eso. Ah, donas, por ejemplo. Es para donas. ¿Ah? Para donas. También una vez se viene... Claro, pero ese glaseado es más suelto. Normalmente es azúcar con limón. ¿Para donas? Para donas. Sí, ya también lo pasé, las dos cosas, ¿vale? Bueno, miren, miren chicas, hay 16 cucharas de agua, que es esta de aquí, ¿vale? Pero todo es referencial en cuanto al agua, porque depende del tipo de azúcar. Yo compro azúcar que viene en sacos de 10 kilos y es un azúcar que viene bien seca. Entonces yo sé que con esas 6 cucharas no me va a hacer mucho, ¿vale? Yo le voy a echar las 6 para que vean cómo queda con 6. ¿Ya? Y luego a ojo tenemos que seguir echando. 4, 5, ¿vale? 6, ¿ya? Le he echado las 6. Dime, póngase por aquí, chicas. ¿De cuánto qué? Hoy son 13 chicas, ¿verdad? Sí, no vino. No, Ana María vendrá ahora más tarde, Ana. Sí, ella llega más tarde. 14. Lorena, y nosotros no podemos pedirte que nos pidas de ese saco de harina que compras. ¿De azúcar? Porque esto no viene, ¿no? Sí, pero de donde ella lo compra. De azúcar, en el dos harinero. Ahí venden. Sí, en el dos harinero. Sí. Ah, pero la vamos a comprar nosotros. Sí, pueden ir directamente a comprarlo. Ahí no te piden que seas ni de empresa, ni autónomo, nada. Vas y lo compras. El precio es igual para todo el mundo. Lo que yo, lo que a mí me cobran, te lo van a cobrar. No por estar como empresa, no. Ah, es una de las pocas que te permite comprar. Porque normalmente te piden que tengas empresa, te dan un precio especial. Pero aquí no. Pero aquí no. El precio es igual para cualquiera de los dineros. En vallecas. Harinero. Harinero de harina. Miren. Le he echado una 6 y quedó en nada. Esto está seco. Sí, está. Va a ir mojándose, pero sigue seco. Sí, está. Sigue que haga una... Entonces ahora le empiezo a echar, yo, a ojo, más agua. ¿Vale? Entonces le voy a echar. Pero tengo que ir echándole a poco, porque con muy poquito esto se remoja. Pues le echo una más. Y espero... Claro, tienes que ir mirando. ¿Ya? No solo loco ahí echarle. No, no, no. ¿Ya? ¿Ven? Yo espero, cuando veo que ya el agua más o menos hidrató todo, veo, le falta otra. Por lo menos le van a faltar tres más. No, le voy a echarlo. Le voy a echarlo de agua. Por lo menos me vea, ¿no? ¿Qué pasa? De que si tú compras otra marca por ahí que con la 6, se te hidrató bien. Ah, no, 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 no. En este caso yo sé que es un azúcar que necesita más agua, porque viene bien franca. Entonces, le voy a echarlo. ¿Ven? ¿Ya van cuántas? Esta es la 8. Esta es la 8. Y ahora sí se ve más, ¿no? Ya más suelto, pero la 1 se le falta, ¿no? Aún así se le falta. Unas gotas. A ver, es para darle un toque de ácido. Miren, ¿y entonces? Ya van nueve. No, a esta le falta. No, pero esta está suelta. O sea, esto no está haciendo mucha presión. Ven más, ¿eh? Miren todo lo que he tenido que echar. Mucho más. Ahora sí ya se soltó del toque, ¿no? No lo puedo echarle nada hasta que no termine de mezclar este toque. Para ver si le falta o no. Esta es la que tenemos nosotros. Esta es la que tiene ahí. Ya, entonces ahí voy a dejar, todavía le queda agua por ahí encima. No es que echar a lo loco porque ahí tiene agua flotando, ¿ven? Entonces yo tengo que hacer que todo el agua se integre para ver si realmente necesita más o no. Es como una pasta de dientes que tiene que quedar. Entonces, vamos a ver que se termine de juntar todo. Y si no, le agrego una malla. Ah, un calor. No, hoy día no ha hecho... Sí, recién que... Ayer sí. Miren, ¿cómo está? Pero todavía yo, ya a ojo sé que esto todavía está muy espeso. Entonces le voy a agregar una malla. Miren, una malla. Y ya con esto sé que ya no tengo. No necesito. Entonces al final he hecho como once, ¿sí? Como once, ¿verdad? Entonces ahora sí le voy a dar aquí un poquito más de movimiento para que se vea el clima. Y se despegue el lado. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo ha ido, no? Ahora sí, ya. Entonces tengo que dejarlo cinco minutos ahora, haciendo. Que si es de incendio, mientras vamos haciendo otras cosas, que termine de batirse para mostrarle bien cómo tiene que quedar.